¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien en el canal y les estoy trayendo un nuevo video Y pues ya chicos, estamos aquí en un video bastante bien en el cual les voy a enseñar a cómo hacer un super caballo En Minecraft Pro Edition, chicos, va a estar super genial porque vamos a tener, se puede decir en pocas palabras Un nuevo caballo super épico, chicos, el cual va a tener un montón de habilidades nuevas Y va a tener, o sea, una ventaja abrumadora a un caballo normal La verdad es que va a estar super genial, chicos, por eso no vamos a ocupar ningún mod, nada O sea, solamente ocupamos un Minecraft Pro Edition y un caballo en su Minecraft ¡Vamos por una meta de 5000 likes, chicos! ¡Woo! ¡Vamos por una meta de 5000 likes, chicos! ¡Woo! Y pues nada, chicos, espero que les guste, ya saben que no olviden dejar su like para hacer más videos épicos Y chicos, dejen su like, compañeros, y no olviden suscribirse para que no se esperen los próximos videos ¡Y que chicos, comenzamos! Y chicos, ya estamos por acá, chicos, y solamente como les había comentado vamos a ocupar un caballito Solamente ustedes selecciona el caballo que ustedes quieren, yo en este caso tengo un caballo por acá Y pues vamos a utilizar este caballito, ahora lo que tenemos que hacer solamente es domarlo, chicos Lo tenemos que domar a este compañero, y pues nada, solamente para domarlo yo les recomendaría que le dieran manzana O también lo pueden domar subiéndose a él, así que lo vamos a domar en esta ocasión así Yo que se me hace más fácil y más económico, así es el caso que lo hacen en supervivencia esto Y bueno, chicos, como pueden ver ya me ama este caballito Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un asientito por ahí Y pues nada, chicos, ya que tengamos el caballo domado y todo, lo que tenemos que hacer solamente es venirnos a alguna parte Vamos a poner lo que viene siendo una vallita por acá Y vamos a ocupar también una rienda, la cual vamos a agarrar el caballo A ver, chicos, ya que tengamos todo esto solamente lo tenemos que atar a alguna parte para poder tener pues más movilidad con el caballo Y ahora lo que tenemos que hacer solamente, chicos, es venirnos al chat Tenemos que tener los trucos activados de su mundo, así que si no lo tienen activado, chicos, activen los trucos de su mundo Para que puedan poner comandos, en este caso vamos a poner un comando bastante épico que era que todo esto sea posible, chicos Solamente vamos a poner aquí barra... Y bueno, chicos, solamente lo que tenemos que hacer es poner este comando, compañeros Que es barra F, aloba E, tipo igual a horse Y pues ponemos espacio levitation y 120, chicos Ya que tengamos esto solamente le damos el siguiente Y miren lo que va a pasar, chicos, nuestro caballo va a tomar poderes Y se va a convertir en un caballo volador, chicos Está súper épico porque ustedes también le pueden meter diferentes efectos No solamente esto, ustedes pueden escoger, chicos Además de levitation le pueden meter velocidad y cosas así, chicos Para que su caballo sea súper épico Así que ya que tengamos el caballo, chicos, solamente nos montamos Y pues vamos a poder andar con él, chicos Ahí en el mundillo, la verdad es que está súper épico, chicos Podemos andar con el caballo volando O sea, es una tremenda locura, chicos Este es un caballo súper épico Se puede decir que es el mejor caballo ahorita de Minecraft Edition Y esto les va a servir mucho para pelear contra sus amigos Por ejemplo, tira Y pues como les digo, chicos, la verdad es que está súper genial Podemos irnos moviendo por acá Como pueden ver, chicos, el caballo se soltó de la rienda Y podemos estarnos moviendo volando a la vez O sea, está súper genial, chicos Y pues nada, ustedes también pueden, lo que voy diciendo, agarrar sus espadas Yo les recomendaría, chicos, que prepárense un buen arco Para poder pelear con sus amigos La verdad es que está súper épico, chicos Y como les digo, es una increíble idea Para tener un nuevo caballo, chicos, en Minecraft Edition Y como les digo, les puede meter más efectos Por ejemplo, vida, más vida Resistencia Y otros efectos que ustedes pueden, pues básicamente, tunear su caballo Y así ustedes pueden fabricar su propio caballo Súper épico, chicos La verdad es que está súper genial Y quien decía que los caballos no podían volar en Minecraft Edition Espero que, pues, se les guste básicamente este video, chicos Y pues como podemos ver, ahí está el caballito volando, flotando Y la verdad es que me encanta, chicos Me encanta, me encanta, me encanta Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like, chicos Se los ha recibido un montón Y bueno, chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like Se los ha recibido un montón, chicos Bueno, chicos, no olviden dejar su like Para seguir trayendo más videos épicos Yo me despido Espero que les haya gustado Y no olvides suscribirte, chicos Ya saben, vamos por una venta de 5.000 likes, chicos ¡Woo! ¡Oh, Dios! ¡Aaah! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video